Si algo hace el régimen chavista una y otra y otra y otra y otra vez es mentir, mentir y mentir. La gran mentira, porque no es una gran misión, sino la gran mentira de la misión vivienda Venezuela queda al descubierto cuando constatamos dos cosas. Uno, siguen las invasiones de la propiedad privada de gente que dice no tener vivienda. Dos, las cifras de las no sé cuántas millones de viviendas construidas en ninguna parte del país acompañaron la erradicación de ranchos y de viviendas precarias, ni mucho menos la eliminación de barrios con precariedades. Se supone que si tú le das casa a gente que vive en situación precaria, la casa que dejó tiene que derribarla y el barrio donde vivían tiene que erradicarlo. ¿Hicieron eso? No, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque es mentira, no construyeron esos millones de casas. ¿Qué es lo que han hecho todo este tiempo? Enriquecerse con los contratos de construcción de viviendas, utilizarlas para prebendas políticas y simple y llanamente hacer negocio con eso. Prueba de ello es que otra vez surge el tema de las invasiones en Venezuela y lo emblemático es el intento que se hizo con la llamada Torre de David. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be. Tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance. Estar seguro es tener un seguro. Transfabric. Contenidos. Todos. Patreon.com.br. Delara F. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plumería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, parasitología, gastroenterología, coloproctología política. Otorrinolaringología para ti, que eres el peor de los sordos, el que no quiere oír. Optalmología política para ti, que eres el peor de los ciegos, el que no quiere ver. Y odontología política para seguirle limando los colmillos. A todos esos lobos disfrazados de ovejas que andan por allí por la vida, amargándonos nuestra existencia, haciéndonos ver que pueden ser electos para entrar al establo sin comerse al rebaño, pero a medida que pasa el tiempo, lo que aparecen son los cadáveres de las ovejitas, que por supuesto también los vamos a revisar en nuestro departamento de medicina forense política. Ni más faltaba. Caretablas sí hay, pero también hay aserradero politiquero para limarle, lijarle, sellarle, barnizarle y contarchaparle todas esas caras de tablas obsoletas, desvenciadas y periclitadas. Y exponerlo para que diga, ya está, ese caretabla. Gracias por estar de vuelta. Es para nosotros un honor y un placer tenerlos de regreso a nuestro programa Fuera de Orden como todos los días a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Gracias a los más de 123 mil suscriptores de este canal. Gracias por haberle dado el botón de suscribirse. Gracias por haber activado las notificaciones y estar pendiente de todos y cada uno de los contenidos que aquí estamos haciendo y que son posibles gracias al apoyo que recibimos en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra de Lara F. Patreon.com barra de Lara F. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Muchísimas gracias por sus suscripciones y disfruten, por supuesto, de las ventajas de esta suscripción. Como todas las noches, les saludo a Daniel Lara Farías, Plomero Informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Las mentiras tienen patas cortas, decían las abuelas. Por la verdad murió Cristo, decían los abuelos. Y yo les digo que la verdad es gratis. La mentira hay que pagar. La mentira siempre se paga. No hay una persona que sea capaz de mentir y aguantar una mentira eternamente. La mentira siempre se va a caer. Y eso, afortunadamente, nos demuestra que la verdad siempre gana. La verdad siempre se impone. El que quiere mentir, el que quiere crear una imagen basada en mentiras, termina luego prisionero de las mentiras que creó. Y termina, por supuesto, metido en un gran veren general. Siendo así las cosas, hay que decir que la mentira en el caso de eso que llaman misión vivienda. Yo diría que es múltiple. Y es múltiple empezando porque no lo hicieron para darle vivienda a la gente. Lo hicieron para enriquecerse. Odebrecht, Franco D'Agostino, toda esta gente. Alex Saab. Te quiero yo ni contar. No vendieron ni una sola casa. Las otorgaron, las regalaron y no le dieron propiedad a nadie. Y además de eso, chantajeaban a todo aquel que tenía una vivienda allí. Con eso de que si no vas a votar, bueno. Y si no te vas para la marcha, bueno, te quitamos la casa. En tercer lugar, nunca, no ha habido nunca un registro verificable de las viviendas otorgadas. De los beneficios otorgados y tampoco ha habido fórmula con la cual se pueda verificar el número exacto de viviendas construidas y el impacto que la construcción de esas viviendas tuvo en el tema urbanístico a nivel nacional. Ellos dicen que construyeron una cosa así como dos millones de viviendas en Caracas. Y entonces uno se pregunta si se construyeron dos millones de viviendas en Caracas, ¿por qué no eliminaron ni un solo barrio en condiciones precarias? ¿Por qué sigue gente viviendo en la carretera vieja Caracas a la Guaira e invadiendo sectores en las carreteras y en las autopistas? ¿Por qué sigue gente viviendo en condición precaria? ¿Por qué siguen los ranchos? ¿Por qué cada vez que llueve se viene abajo un poco de casa? Hay solamente una razón, porque es mentira la cifra. Y una de las fórmulas con las cuales podemos ver que es mentira esa cuestión de la misión vivienda es el tema de las invasiones. Siguen las invasiones y volvieron las invasiones otra vez a la Torre de David, la famosa Torre de David de Caracas, que es símbolo del chavismo. La Torre de David es el símbolo de la Venezuela que se pudrió, que se echó a perder, que decidió tirarse al piso y no pararse. ¿Y qué es lo que se puede decir con respecto a esta nueva invasión? Bueno, hay cosas que es necesario revisar. Vamos a ver. Primero que hay que decirles es que el asunto ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado. Allí un grupo de personas decidió invadir nuevamente la inconclusa Torre de Finanzas, conocida como Torre de David. Conocida como Torre de David, pues el propietario del banco que empezó a construirla era el señor David Bridenbur, ya fallecido. Y pues David Bridenbur no pudo ver construida su torre, ni tampoco pudo ver a su banco crecer desde el más allá, pues el banco fue uno de los que quebró en la crisis financiera del año 94. Pero el pasado miércoles 3 de agosto, un grupo de fascinerosos, de menesterosos, llegó a la Torre de David con, por supuesto, lo de siempre, con mujeres y niños, para decir que aquí hay niños, aquí hay mujeres embarazadas. Por favor, lo de siempre, el viejo truco. Horas más tarde, se logró mediar y se logró un acuerdo con las personas que invadieron el edificio. Ahí hubo unos efectivos de la Alcaldía del Libertador y de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, que colaboraron en esa tarea. Es decir, los mandaron a ellos mismos, en poca palabra. No vamos a callar coba a esta altura. Ellos hablaron sobre la situación con las autoridades y se retiraron del sitio. Nadie los detuvo, nadie los fichó, nadie los procesó. Se fueron como vinieron, porque así son. Así son los tipos. Vecinos del sector han denunciado que la situación es apoyada por colectivos. Es decir, que hay grupos chavistas armados que se encargan de promover estas invasiones. Cosa que ya está plenamente documentado y es público notoria. Como ustedes saben, el edificio es propiedad del Estado, en específico de Fogade, que está adquirido en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comienzo Exterior. Desde el año 2014, el régimen de Maduro ordenó el desalojo del edificio e inició la reubicación de las familias que vivían en la Torre de David. A algunas de esas personas se les asignó una casa con el programa Misión Vivienda. ¿Por qué no elimina, no demuelen eso? Bueno, como es conocido por todos, en el año 90 inició la construcción de esta torre, apoyada por el Grupo Metropolitano y el Grupo Financiero con Finanzas. Cuando ocurre la crisis bancaria del 94, se paraliza la obra porque los bancos promotores, ambos, tanto el Metropolitano como el Grupo Financiero con Finanzas, pasaron al Estado intervenidos por Fogade, por quiebra. Al ser cedido a Fogade, luego fue cedido a Corpolago. La construcción fue concluida en un 70%, a excepción de la Torre A, que logró ser terminada previo a la intervención del Banco Metropolitano, que fue uno de los últimos intervenidos por el gobierno de Rafael Caldera. Originalmente, el conjunto de torres estaba destinado a ser un complejo de desarrollo urbano de oficinas, un hotel y locales comerciales. Años más tarde, la torre fue saqueada y progresivamente fueron robadas algunas partes del edificio que podían ser vendidas. La historia de Venezuela, en pocas palabras. Aproximadamente en 2007 comenzó una serie de invasiones. Las personas tenían los servicios básicos como el agua, que llegaba hasta el piso 29. Hasta el año 2014, año en que comenzaron a desalojar la torre, el Estado estimó que unos 1,156 ciudadanos vivían en ese edificio. Imagínate tú. La torre, mírame ese rancho, es un rancho vertical. La torre posee algunas fallas estructurales producto no solo de las invasiones. El 21 de agosto del 2018 ocurrió un terremoto de 7.3 en el Estado de 2018. En el Estado de Sucre, el movimiento terremoto también se sintió en Caracas y provocó que los últimos pisos de la torre se inclinaran. Algunos pisos de la torre se inclinaran. Bueno, más que inclinarse, deben haberse quebrado. La operación de desalojo cerró en 2015. Los vecinos de Solas Aledañas han denunciado en los años siguientes que han ocurrido nuevas invasiones. Y así nos va, amigos míos. Como ustedes verán, ese edificio es un símbolo de la desidia, del abandono, de la depauperación nacional en pleno corazón de Caracas. Porque el primer error lo comete el gobierno interventor, que es el gobierno de Rafael Caldera II, que debió haber sacado a subasta todos esos bienes inmediatamente, inclusive las obras de arte, para recuperar el dinero que se gastó el Estado rescatando esos bancos, con el dinero que se robaron la pandilla de malandros que dirigía esos bancos. Eso es lo que debió haberse hecho y no se hizo. Por cierto, unas intervenciones bancarias que fueron bien selectivas, porque hubo bancos que se salvaron. A pesar de estar bien comprometidos. Y hubo otros que se hundieron solamente por ciertos temas particulares de venganzas políticas y particularidades de ese tipo. Pero bueno, así fueron las cosas. En mi opinión, la declaración del líder de los malandros que invadió el edificio es interesante. Pero antes de hablar de eso, quiero decirles que las redes sociales necesitan como las plantas ser regadas. Usted no puede pretender que va a abrir una red social hoy y que mañana ya va a tener un crecimiento en ventas de su negocio y todo lo demás. Usted necesita tener un plan estructurado de crecimiento de sus redes sociales para a través de ellas poder llegarle a más gente en su empresa, en sus servicios, en su trabajo. Octavio, los contenidos, tus soluciones en redes sociales te ayudan a que eso ocurra. Comunícate con ellos. Si estás en Europa, deja la lloradera. Nada de que aquí no consigo los productos venezolanos. Han Venezuela te los lleva. A cualquier parte de Europa vamos a ir a la lloradera. Han Venezuela te lleva a tu hogar. En cualquier parte de Europa, todos esos antojos venezolanos que tú tienes en mente. Desde la chuchería, pasando por la panela de agón azul, pasando por los condimentos para la gastronomía nacional, incluyendo además la panela de papelón para aplacar el calor en este verano. Han Venezuela, lleva a Venezuela a tu hogar. Y si se trata de comprar en los Estados Unidos y llevar a Venezuela, si se trata de mandar desde los Estados Unidos a Venezuela, si se trata de vivir en Venezuela y comprar por eBay y por Amazon en los Estados Unidos y llevárselo a Venezuela, tuplata.com.be. Tuplata.com.be es la empresa de paquetería que no te va a dejar mal. La experiencia no se improvisa. Compra donde quieras, pero llévalo a Venezuela con tuplata.com.be. La experiencia no se improvisa. YM Insurance. YM Insurance. En todo el territorio de los Estados Unidos está enseñándole a la población hispana que estar seguro es tener un seguro. Y no se trata solamente del seguro personal, el seguro de accidentes, el seguro de salud, sino también tu plan de ahorro para cuando te retires. No creas que vas a salir en el listado del seguro social. Tienes que tener tu plan de ahorro y tienes que tener un plan de ahorro para que tus hijos vayan a la universidad, porque la universidad no es gratuita en los Estados Unidos. YM Insurance te enseña a hacerlo y te asesora para hacerlo. YM Insurance en todo el territorio de los Estados Unidos, estar seguro es tener un seguro. Pareciera a veces que alguna gente no quiere, no le da la gana, no le parece bien progresar. Quiere estar siempre en la más abyecta de las situaciones de marginalidad. Y el chavismo se alimenta de eso. Al chavismo le encanta eso. Al chavismo le encanta promover y manipular a la gente que está más necesitada. Y la necesidad fundamental que tiene alguna gente, amigos, debo decirles, no es de dinero ni de vivienda, es de educación. Y como bien dice la Biblia, de la abundancia de corazón hablan los labios, podríamos decir que de la escasez de corazón también. Escuchen a este bacalao. Buenas noches, mi presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos un equipo de familias necesitadas de vivienda. No somos delincuentes, somos personas trabajadoras, honradas, que pertenecemos a esta Venezuela que queremos y luchamos por un propósito digno, que es una vivienda. Queremos que nos apoye, queremos que nos ayude. Aquí hay padres de familia, aquí hay niños, aquí hay mujeres embarazadas con una necesidad, que ya estamos cansados de pagar alquileres y que nos estén muy humillando. Necesitamos nuestra casa. ¡Ayúdenos con nuestra casa, Nicolás Maduro! ¡Colás obreros! ¡Necesitamos nuestra casa! ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvio lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvio lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Gritaba el señor! ¡Gritaba el señor! ¡El pobre en sus costas libres! ¡Mira! ¿Tú crees que ellos van a hacerlo con 13 pocos gentes? ¡Nada van a hacer! ¡Mira! ¡Nada van a hacer! ¡Nada! ¡Queremos vivienda! 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 queremos vivienda dicen ellos queremos vivienda ellos no dicen no dicen en ningún momento queremos comprar vivienda queremos una alquilar vivienda y queremos vivir así dame regálame la entrega me la entrega t y los de chávez hijos de chávez tan cansado para que alquileres yo los mandaría a un calabozo ahí no van a pagar alquiler porque es lo que merecen está atentando contra la propiedad privada además de eso está exigiéndole al estado que te regale el estado no está ahí para regalarte pero eso lo que ha creado el chavismo porque efectivamente en todas sus ganas de propaganda inventándose que ellos le han dado no sé cuántos millones de casas no sé cuántos millones de gente tienen a esta pandilla de parásitos intentando que extendiendo la mano y saludando a chávez y pidiéndole a chávez pidiéndole a maduro exigiéndole de que les dé una casa ellos van a solucionar su problema nada de trabajar nada de ahorrar ninguno de ellos pide tener acceso a crédito no yo quiere dame mi casa dame mi casa y punto yo sinceramente siento que es mucho más difícil el asunto de lo que nosotros queremos porque que lamentablemente en medio de toda esta situación no no basta sólo con sacar al chavismo del poder no basta sólo con sacar a maduro y asilia de miraflores ya todo su tren principal sino que esto va desde arriba hasta el último piso hasta la plana bueno hasta el sótano porque son los ministros del gobierno nacional son los gobiernos regionales son los gobiernos municipales son los consejos comunales son las las vías del consejo comunal son estos que creen que todos se lo tienen que regalar su esta gente que no quiere trabajar sino que le den sobre esta gente que creen que como invaden eso es de ellos no es fácil esto no es fácil esto para los que creen que esto se soluciona con una primaria que no sé qué que si con una elección ay dios mío clávale clávale la cruz son unos zombies te lo dije ya en el siguiente segmento voy a conversar de esto con ni tú perejos una porque es que los casos de invasiones están a la orden del día en todo el país y la matraca en los registros inmobiliarios no te quiero yo ni contar de eso lo vamos a hablar con ni tú perejos una martes con ni tú vámonos para allá gracias Gracias. Gracias.